Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Primeramente les doy la bienvenida a este lugar, a esta fiesta, ¿verdad? En nombre de los padres de la familia, nos da gusto que aceptaron la invitación y sin duda que ya en la invitación ustedes se dieron cuenta, ¿verdad?, del motivo de esta fiesta, de esta celebración, ¿verdad? La verdad, Saúl González y su esposa Hilda, tenían el deseo de que se hiciera una oración por Cintia, su hija, para pedirle a Dios, darle gracias y pedirle por la vida de Cintia. Creo que como cualquier familia, cualquier padre, cualquier madre, sus mejores deseos de Saúl y Hilda, ¿verdad?, para su hija y pedirle a Dios, pues, y compartir esa alegría con cada uno de ustedes. Y de manera que vamos a hacer una oración por Cintia, por sus papás, pero antes también vamos a tener unos cortos consejos, ¿verdad?, basados en la Palabra de Dios. Yo sé que en estos momentos tan importantes para Cintia es muy difícil poder sacar de ella la emoción que le embarga, que es el centro ya de atención en esta fiesta, pero ojalá y pudiera Cintia olvidarse por estos unos minutos de que ella es el centro de atención, perdón, y pudiera prestarle un tiempo, ¿verdad?, a la Palabra de Dios, al consejo, y creo con todo mi corazón que Dios le va a bendecir. Y, ¿por qué no?, también a los que están aquí presentes, especialmente jóvenes y también adultos, ¿verdad?, la Palabra de Dios nos bendice a todos. Sé que no es el lugar quizás tan indicado por la posición que tienen, ya en la mesa cada uno, pero pedimos, pues, disculpas, ¿verdad?, y bueno, aún con la incomodidad que algunos están de espaldas o de lado, nos pregalen unos minutitos. Quiero leer un versículo, usarlo como base para los consejos que, a petición de los papás, quieren que le demos a Cintia en esta tarde. Y como base quiero usar este precioso versículo de la Biblia, ya muy conocido, y luego, bueno, continuamos. Siga con, como está sentado, repito, válgame la repetición, es incómodo sea, así que siga sentadito, aunque vamos a leer la Biblia, aquí ya solamente al final, cuando vayamos a orar, si gustan ponerse de pie, ¿verdad?, y los que saben, los que quieren apoyarnos a orar por la vida de Cintia Yamilet. El versículo que quiero usar como base se encuentra en el libro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Y lo quiero leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Voy a orar poquito, si gustan inclinar su rostro ahí donde están, Padre, bendecimos tu nombre en este momento, Dios, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí con nuestros hermanos, con amigos, Dios, de la familia en este momento, donde tú más que nadie, quizás, Señor, conoces el propósito de esta reunión, de esta fiesta. Pero antes de continuar, Señor, queremos pedirte que al meditar, Señor, unos minutos en tu palabra, pueda bendecir, Señor, de una manera especial a Cintia y a toda su familia, tu palabra, Señor, que bendiga a toda esa familia, pero también a cada uno de los presentes, Señor, los grandes, los adultos, los ancianos, los jóvenes, también, Señor, y aún los niños que puedan prestar atención, Señor, y que tu palabra bendiga a cada uno de los presentes. Yo te pido, Señor, que me ayudes, que uses mi vida, Señor, use mis labios, y que sea una bendición para todos los que estamos aquí presentes. Por Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. A pesar, siéntese, Saúl y Hilda, a pesar de los consejos que recibimos en las calles, en las escuelas, con los amigos, si se puede decirle así, amigos, la Biblia enseña algo muy diferente. Ojalá y que Cintia pueda notar esto. Digo esto porque estoy seguro que en la escuela, algunos de los compañeros o en la calle misma, a veces en el trabajo, se encuentra uno a muy temprana edad con consejeros contrarios a la enseñanza de la Biblia, contrarios a lo que nuestros padres nos dicen, nos aconsejan, nos enseñan y desean para cada uno de nosotros. Pero hoy, tanto a Cintia como a cada uno de los presentes, quisiera recalcarles lo que la palabra de Dios dice. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Alguna vez escuché a alguien decir que el Evangelio era para los ancianos, para los adultos? A otra persona escuché decir, ya que me case. ¿Y cuántas formas de expresar? ¿Cuántas ideas hay allá afuera entre la gente que no se ha atrevido a leer la palabra de Dios por alguna razón y simplemente responden, contestan en sus propias teorías, en sus creencias o peor tantito, en lo que alguien les ha enseñado afuera, repito, en la calle o en la escuela? Pero la Biblia nos enfatiza que aún desde muy joven tenemos que acordarnos de nuestro Creador. saber entender que hay un Dios, sino que yo creo con todo mi corazón que cuando la Biblia dice acuérdate de tu Creador es más bien el hecho de que aún de joven debemos esforzarnos por obedecer lo que él demanda, lo que él pide, de hombres y mujeres, de jóvenes y señoritas. Esto a pesar, repito, que a muy temprana edad nos encontramos con la competencia de los consejos de padres, si lo digo, por experiencia vivida. Pasé por esa edad y sé cómo funciona cuando uno empieza a salir de casa, cuando uno empieza a querer experimentar lo que hay en las calles, lo que hay más allá de lo que pudimos conocer cuando éramos niños. Ahí es donde empiezan los malos consejos a medida que pasamos más tiempo en las calles por la necesidad de la escuela de estudiar o del trabajo o incluso de la entretención a veces y encontramos otra cultura diferente. Pero ojalá hay que Cintia y Amelie tenga presente esto, que Dios demanda aún de muy temprana edad que se acuerden de él aún de los 15 años. Ojalá hay que valore cuánto han hecho sus padres ahora para darle ese privilegio. Yo quiero decirle a Cintia en este momento que en realidad lo que están haciendo no es porque ella se lo ha ganado, no sé, a lo mejor pensará diferente a mí y respeto su opinión. Pero lo que sus padres están haciendo, como se dice por ahí, están echando la casa por la ventana. Cuando ella todavía no ha ni trabajado, hay mucho que se diga, pero los padres se están desmandando, quieren ver a su hija feliz un rato, quieren verla contenta y han invertido. Y he visto especialmente a Saúl atareado por tantas llamadas para allá y para acá, no hay esto, falta al otro y preocupado y todo por su hija, por Cintia, por hacerla sentir bien. Sería muy triste para ellos que el día de mañana Cintia se olvidara de todo esto, renunciara a Dios, nunca le entregara a su vida a Dios y tirara a la basura lo que este está haciendo hoy, incluso entre ellos la palabra, el consejo de la palabra de Dios. Ojalá y que Cintia tome en cuenta esto. Cintia, con los 15 años se marca el fin de una etapa, una etapa de poca responsabilidad, porque todo de aquí para atrás corría por cuenta de tus papás. Desde la economía, hasta donde ibas, donde estabas, que hacías. Pero esta edad marca el fin de esa etapa, donde dependías al 100% de ellos. Una etapa muy bonita. Pero también Cintia inicia una etapa de compromisos y responsabilidades. Lo contrario a lo que de aquí atrás habías vivido. De aquí para atrás, si te dolía algo, corrías con papá y mamá. Si tenías algún problema económico, ibas con ellos. Pero pronto empezarán a llegar días en los que tendrás que resolver por ti misma cada una de las cosas que tengas que enfrentar. Problemas o necesidades. E incluso decisiones que tendrás que tomar. Donde ya tus padres no podrán elegir tanto como cuando decían si vas o no vas. Vienen días donde tienes que decidir. Y yo espero que tu primera decisión sea entregarle tu vida al Señor si no lo has hecho. Si ya lo hiciste, lo que sigue es dar el paso de obediencia. Que es el bautismo en las aguas. Para decirle al mundo que no quieres nada con Él. Que has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador. Es la etapa donde lo más importante son tus compromisos. Compromisos que ya dependen de ti. Posiblemente a qué te vas a dedicar. Más tarde, no sé cuándo, con quién te vas a casar. Porque eso está en la palabra del Señor. Yo no digo que ahorita. Pero con eso quiero decir, Cintia, que a medida que pasen los días se te van a ir presentando esos momentos en los que ya papá y mamá solamente podrán darte un consejo. Hija, yo creo que te conviene por este camino. Pero en sí ellos van a dejar la determinación en ti. Tú eres la que vas a tomar la última palabra de aquí adelante en muchos de los asuntos que vas a enfrentar. Porque repito, de aquí para atrás, ellos decidían por ti. Por eso decía, es el fin de una etapa, Cintia, donde no tenías muchas responsabilidades. Pero repito, comienza esta otra etapa donde sí. Y ahí es donde entran, Cintia, ya los consejos. Allí es donde entra el análisis de lo que tus padres hicieron por ti. De lo que tus padres te enseñaron, del ejemplo que tus padres te pusieron. E incluso lo que has oído de la palabra de Dios en este tiempo en el que tus padres te instruyeron. Porque en cada una de esas decisiones, Cintia, en las que tienes que elegir un camino para todo entre, aún entre en la pareja, Dios tiene un consejo que darte en la palabra. Una línea a seguir. Algo por donde tú te debes ir, donde tú debes decidir. Claro, escuchando el consejo de los papás. Ahí, muchas de las veces, especialmente cuando un joven se te acerque y quiera tratar contigo asuntos importantes. Ahí es donde quizás tu mente te pueda engañar o traicionar. O otros, dice que amigos, donde te digan que no hagas caso a tus padres o a la palabra del Señor. Ahí es donde tienes que ponerte lista, Cintia. Y cada vez que decidas, siempre acuérdate que tienen que ver el consejo de tus padres, pero sobre todo la guianza de Dios. Si te equivocas en la carrera, en lo que te vas a dedicar, en algún trabajo, Cintia, no es mucho problema. Podrás encontrarte otro trabajo. Quizás no de igual de... con todas las características, pero podrás encontrarte otro trabajo. Pero hay dos cosas en las que no te puedes equivocar en las decisiones que vienen, Cintia. Es el día que llega el momento en que tengas que casarte. No puedes dejar el consejo de tus padres a un lado y tampoco el de Dios. El otro, la otra decisión tan importante, Cintia, también es precisamente entregarle tu vida al Señor. Es la que, donde menos te puedes equivocar. Repito, si te equivocas en el trabajo y no te gusta, después pudiera buscarte otro, pero Dios, nada más hay uno. Dios, no te podrás buscar otro. Bueno, el que hizo los cielos y la tierra, el poderoso, el misericordioso, nada más hay uno. Y si ahí te equivocas, Cintia, si ahí decides mal, por tu cuenta o por los malos consejos, entonces estarás en problema, Cintia. Por eso la Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Él te ayudará, Cintia, en la tarea que vas a enfrentar de ahora en adelante. Yo no sé si tus padres lo vean así o tú misma, pero esta etapa la que viene es la de la madurez, la de esas grandes decisiones. Te mencioné algunas, pero vendrán muchas. Siempre decídelas con sabiduría, basadas en la palabra del Señor. Para ello, alguien te va a regalar una Biblia este día tan especial. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, es tu mamá, Cintia, no sé si se quieran poner de pie ustedes, la mamá y, bueno, son los papás y Cintia también, sobre todo por lo de la foto, cuando ella se la entregue. Sí, este, no sé si ella puede así de pie, si se pudo poner de pie, Cintia. Bueno, pues, si gusta, Cilda, como lo hayan planeado ustedes hacer la entrega de la Biblia, donde ustedes lo quieran, si quieren salirse acá, es correcto. Gloria a Dios. ¿Quieres decirle algo? No llega el micrófono, se me hace. Sí, sí, llegará. Bueno, voy por acá. Y aquí. Fíjate, en esta hermosa tarde, en este momento tan esperado para ti, yo te entrego esta Biblia, hermosa Biblia, que esta guarda la palabra del Señor, que esta guarda los consejos de Dios a tu vida, que guarda tantas cosas como dice aquí en el texto, el tema de esta Biblia, dice, la Biblia de una joven conforme al corazón de Dios, te instruye, te alienta, te prepara para los retos de la vida. Elizabeth, Jorge, te acompaña en esta travesía que es tu vida, y te regala la sabiduría que te ha adquirido. Como muestra de la Biblia, su deseo es que estudies la palabra de Dios, y que llegues a conocer mejor la vida que Él desea para ti. Con ese propósito la Biblia de una joven conforme al corazón de Dios, te ofrece el material de estudio, palabras de aliento, sabiduría que puedes aplicar a tu vida. Es mi deseo, hija, te amo, y mi deseo siempre es, y será, verte caminar en los caminos del Señor, guardar en tu corazón esta hermosa palabra, guardarla, ponerla por obra siempre, y que propongas siempre en tu mente y en tu corazón servir a Dios, porque vendrán tentaciones, no sé, fui joven, pasé por ahí, no me cierro, no digo que no, tentaciones, deseos, anhelos quizá de querer ir y correr con los amigos, como dice el pastor, que llegarán y te invitarán, pero en tu momento decir no, quiero servir a Dios y caminar de los caminos del Señor. Esta hermosa Biblia es para ti, atesórala, de tus padres, porque es el anhelo de nuestro corazón, que siempre anheles, atesores la palabra bendita del Señor en tu corazón. Bueno, pues primeramente Dios, primeramente le dirás a Dios, por permitirnos este gran día, y pues también porque se llegó este día, que pues tanto lo anhelábamos, verdad, este, pues es algo difícil, difícil, pero muy bonito, verdad, este, pues desde que la vi nacer, pues jamás sentía que era muy largo para llegar a sus 15 años, pero pues gracias a Dios, el tiempo pasa de volada, y aquí estamos, y pues gracias a todos, verdad, que están aquí, que recibieron esta invitación, y pues aceptaron estar aquí, y pues gracias a todos, y pues muchas felicidades a mi hija, que gracias a Dios le permitió cumplirse 15 años, Dios les bendiga hermanos. Dios bendiga a los papás, pueden sentarse un poquito, seguimos, no he terminado, bendito Dios, Cintia, posiblemente no lo entiendas ahora, pero, la Biblia, es el mejor regalo, que tú puedes recibir, en la vida, en el porvenir, Cintia, enfrentarás momentos de dolor, es cosa del ser humano, es natural, la Biblia será medicina, para el momento del dolor, en la vida, enfrentarás momentos, Cintia, donde, te sentirás turbada, no sabrás qué hacer, qué decisión tomar, como te decía hace un rato, en la Biblia encontrarás, el mejor consejo, en la vida, Cintia, habrá momentos, de flaqueza, de debilidad, de cansancio, en la palabra de Dios, encontrarás fuerzas, para esos momentos, de debilidad, en la vida, enfrentarás, Cintia, momentos de tristeza, quizás de lloro, pero en la palabra de Dios, encontrarás la alegría, en los momentos más difíciles, de tu vida, en la vida, Cintia, en algún momento, te sentirás en tinieblas, en oscuridad, sentirás que, no ves la luz del día, pero en la palabra de Dios, encontrarás, esa luz, que tanto necesitamos, en la vida, Cintia, encontrarás momentos, momentos donde quizás, te sientas morir, sientas la muerte, cerca, pero en la Biblia, encontrarás la vida, y se llama Jesús, por ello, este grande regalo, que ojalá hay valores, Cintia, en San Juan 5, 39, dice la palabra, escudriñá las escrituras, en Salmo 119, 105, la Biblia dice, lámpara es a mis pies, cualquier necesidad, que tú tengas, ahí en la Biblia, podrás encontrar, la medicina, repito, Cintia, Dios bendiga, a tus padres, que te dan ese regalo, tan precioso, y ojalá, y que esa Biblia, no esté empolvada, no esté guardada, y cerrada siempre, ojalá y que esa Biblia, se desgaste, de tanto que la uses, trae los cojines, alguien, invitamos si alguien, trae los cojines, Hilda, yo no sé si pueda pasar, si puede pasar acá, entonces ponlo por aquí, donde alcance el micrófono, en su momento, no ahorita, no ahorita, nomás ponlo aquí, porfa, gracias Hilda, por aquí, por ahí, en la punta del carro, bendito Dios, bueno, se acostumbra, en las bodas, a una fiesta, de quinceñera, una parte de esa, es el cojín, y yo quiero decirle, a Cintia, en esta tarde, antes de orar por ella, si gustan ustedes, ayudarnos, que, este cojín, también, que le regalan hoy, en este día, tan especial, ojalá y que siempre, le recuerde, lo importante, de la oración, porque en él, ahora va a ser, ella esa oración, ojalá y que, que lo haga, esa oración, para, agradecer a Dios, por lo recibido, de su mano, Cintia, la oración, es para, agradecer, repito, a Dios, lo recibido, de su mano, yo no sé, si Cintia, sea capaz, de entender esto, y cada uno, de los presentes, pero, aunque es muy joven, aunque apenas, tiene 15 años, creo, que la mayoría, de los que estamos aquí, tenemos la prueba, de que, hay muchos, seres humanos, que no han llegado, a la edad, de 15 años, porque murieron, ya sea, por accidente, o por cualquier, otra razón, enfermedad, o cualquier otra, pero no llegaron, a los 15 años, por eso, el comentario, de que, el cojí, le recordará, a Cintia, lo importante, de la oración, para agradecer, número uno, y si mencionáramos, cuánto, hay que agradecer, a Dios, me llevaría, mucho tiempo, pero, siempre pasa, por mi mente, el hecho, de estar con vida, y estar bien, estar sano, Cintia, está sana, hay muchos otros, que si nacen, y viven, quizás, 20 o 30 años, o 40, o más, pero nacen, discapacitados, no pueden ver, o nacen, sin un bracito, o sin un pie, o sin poder, caminar, o con algún, problema, en su corazón, o en los riñones, o cuántas formas, cuántas enfermedades, cuántos problemas, pero Cintia, está bien, gracias a Dios, y repito, pudieron mencionar, muchas cosas más, pero a mí, quedo, creo que si Cintia, o alguien de aquí, pudiera ponerse a analizar, cuánto agradecemos a Dios, todos entenderíamos, entonces, la importancia, de la oración, eso le recordará, a Cintia, el cojín, que hoy le regalan, también sus padres, para que repito, valore lo importante, que es la oración, el cojín, también le recordará, a Cintia, a Cintia, lo importante, que es, en momentos, pedir perdón, por los errores, del presente, es importante, también esto, la Biblia, dice, que el ser humano, nos equivocamos, y estamos seguros, que como nosotros, Cintia, también, en ocasiones, se va a equivocar, y va a ofender, desde a los padres, o personas, pero especialmente, a Dios, ahí entra, otra partecita, de lo importante, de que le recordará, Cintia, aquel, aquel cojín, en el que hoy, tendrá la oportunidad, de doblar sus rodillas, repito, para también, aparte de agradecer, pedir perdón, una última, que le recordará, el cojín, a través de la oración, a Cintia, es, pedir ayuda, también, para el futuro, cuánto se necesita, estas tres cosas, son bien importantes, Cintia, en tu vida, si no, llevarse a cabo, esto, casi es en vano, todo lo que está haciendo aquí, bueno, pudiera ser, que alguien más, lo aproveche, si tú no lo aprovechas, pero acuérdate, que hoy, tú eres el centro de atención, es especialmente, para ti, esta palabra, Cintia, te repito, esto del cojín, y terminamos, con una oración, el cojín, entonces, Cintia, te recordará, te recordará, la importancia, de la oración, para agradecer, lo recibido, en el pasado, de aquí para atrás, te recordará, lo importante, de pedir perdón, en lo presente, y también, te recordará, lo importante, de pedir ayuda, para el futuro, para lo que viene, Cintia, Cintia, porque dice el Señor, en su palabra, que sin Él, nada podemos hacer, si hoy quieres agradecer, creo que el Señor, nos está escuchando, si quieres pedir perdón, a hoy, porque posiblemente, has ofendido a tus padres, y también a Dios, Dios te está escuchando, y si quieres pedir ayuda, para el futuro, para esas decisiones, tan importantes, que te vienen, Cintia, repito, quizás, quizás nadie lo ha hecho, yo no lo sé, porque repito, creo con todo mi corazón, por ver, la emoción, que causa, una celebración, de esta magnitud, en alguien como tú, de tu edad, el último, que se piensa, es una experiencia, con Dios, pero ojalá y tú, puedes hacer la diferencia, Cintia, dejo esta palabra, en tu mente, Cintia, y en tu corazón, y si alguien, puede servirle, también, también, bueno, pues que Dios bendiga, a cada uno, los presentes, ahora si quisiera, invitar a Cintia, dice su mamá, que si va a dolar sus rodillas, y a sus papás, también, aquí al frente, y este, vamos a orar, por Cintia, esto es, para la familia, para nosotros, como parte de la iglesia, lo más importante, que queremos hacer, con Cintia, ahora, para que pueda, esquivar, los dardos, del enemigo, que le vendrán, a Cintia, próximamente, así que, con su permiso, vamos a proceder, a la oración, a Dios, sería con tu rostro, allá Cintia, no, así, con el rostro, para allá, ustedes, lo van a hacer de pie, bueno, en cuanto pueda, Cintia, si gustan, ponerse de pie, y con esto, terminamos, y luego, no sé, lo que sigue, los músicos, o, sus papás, no sé, pero, vamos a, a orar a Dios, yo sé, que aquí hay, muchas personas, hermanos, que, pueden orar a Dios, y si pueden, pasar su oración, en base a lo que ven, en la mayoría, de los jóvenes, en las calles, en los vicios, bueno, entonces, si aman a la familia, aprecian la familia, bendigan a Cintia, en este momento, a través de una oración, y pidamos a Dios, por la vida de Cintia, si, me van a ayudar, bueno, quien guste, inclinar su rostro, oremos a Dios, poderoso Señor, y buen Padre Celestial, nos acercamos a ti, Señor, en el glorioso nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, mira Dios, a tus pies, Señor, esta familia, Señor, donde, lo principal, del deseo de ellos, cuando me comentaban, Señor, de este, de esta fiesta, de este tiempo, Señor, era, precisamente, Señor, la oración a ti, para pedirte, por la vida de Cintia, Padre, visto, cuantos problemas, hemos visto, y incluso aquí, mencionado, Señor, cuantos seres humanos, no tienen el privilegio, que tiene Cintia, ahora mismo, Señor, algunos, 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 están completos, físicamente, y de todo Dios, pero, crecieron, orfanitos, sin padres, Señor, o quizás, también, sin hogar, sin algún techo, Señor, pero, tú has bendecido, Cintia, has coronado, Señor, de tu misericordia, de tus bendiciones, la vida de Cintia, Señor, por medio de sus padres, Señor, te damos gracias, por lo que, hasta aquí has hecho, con la vida de Cintia, Padre Santo, tardaríamos mucho tiempo, enumerando, mencionando, tus bendiciones, Señor, pero, por todas ellas, gracias, Señor, gracias, a un Señor, porque, Cintia, Señor, nació en un hogar cristiano, en una familia, Dios, que te teme, en una familia, Señor, que en su mente, en su hogar, en su corazón, existe, la palabra bendita, del Señor, en la que, ella, ha sido instruida, ha sido enseñada, gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor, que has tenido, hasta aquí, en la vida de Cintia, Padre Santo, pero también, ojalá y que, ella misma, Señor, ahora mismo, abriera su mente, y su corazón, y te dijera también, Señor, que perdonaras, sus posibles errores, tanto contigo, como con sus padres, Señor, ojalá, que Señor, toca su corazón, toca su mente, de Cintia, Señor, y haz que ella, se comunique contigo, y arregle sus cuentas, e incluso contigo, que pudiera entregar, ahora mismo, su vida a ti, sería maravilloso, Señor, que así sea, Señor, en la vida, de Cintia, Padre, pero por fe, viene un mañana, viene un futuro, Señor, por fe, creemos, Señor, que le habrás de dar, largos días, abundantes días, a Señor, esta jovencita, a esta señorita, días, Señor, en los que tendrá, que enfrentar problemas, días, en los que tendrá, que enfrentar decisiones, para ello, la ponemos, en tus manos, la bendecimos, en el glorioso nombre, de Cristo Jesús, no dudamos, Dios, que el enemigo, la estará esperando, allá afuera, en las calles, para, Señor, invitarla, al pecado, a la desobediencia, a través, Señor, de personas, posiblemente, pero en este momento, la bendecimos, en el nombre, de Cristo Jesús, y declaramos, tu bendición, sobre ella, Señor, y que ella, siempre, siga, en tus caminos, que haya un día, del paso, de obediencia, y que Señor, sea, un ejemplo, como le decía, Señor, tu siervo, Pablo, a Timoteo, ninguno, tenga en poco, tu juventud, sino, sea ejemplo, de los creyentes, en conducta, amor, espíritu, fe, y pureza, Señor, en tus manos, ponemos, la vida de Cintia, y porque no, Señor, también, bendecimos, a sus padres, Señor, bendice, a sus padres, ayuda, a sus padres, para que aún, en esta nueva etapa, de Cintia, ellos puedan, Señor, ya no ordenarle, quizás, pero sí, aconsejarle, sí, seguirle diciendo, el camino, a seguir, en el nombre, de Cristo Jesús, bendice, a mi cuñado, Saúl, y a su esposa, Hilda, Señor, a su otro hijo, bendice, toda la familia, y que esto, no sea en vano, que esto, no sea un simple gasto, que esto, no sea un simple tiempo, de celebración, de tiempo, de estar, con alegría, con los hermanos, y amigos, sino que esto, Señor, quede marcado, en la vida de Cintia, para tu honra, y para tu gloria, que ella, Señor, siga, en tus caminos, en el nombre, de Cristo Jesús, Señor, en tus manos, les ponemos, gracias, mi Señor, Aleluya, Amén, yo no sé si quieran, darle un aplauso, a Cintia, y a sus papás, también, porque no, la honra, y la gloria, sean para Dios, bueno, gracias, pueden sentarse, muchas gracias, y Dios, bendiga, a Cintia, a su familia, y esta, palabra de Dios, que, se expuso, para Cintia, y si alguien, le interesó, aquí termina, mi participación, Dios, bendiga a todos, y creo que, parte de la familia, los meseros, pueden empezar, a sus actividades, a servir, por ahí, a los alimentos, bueno, me gustaría, antes, orar por los alimentos, tengan, esa costumbre, así que, les voy a invitar, si gustan, inclinar su rostro, los que gusten, esto es voluntario, y oramos a Dios, tantito, por estos alimentos, que Dios los bendiga, Padre, una vez más, nos acercamos a ti, en el glorioso nombre, de Cristo Jesús, mira Señor, esta familia, González, Señor Santibáñez, han preparado, con mucho gusto, unos alimentos, Dios, para compartir, con sus familias, con los hermanos, con sus amistades, Señor, van, Señor, ya a empezar a servir, pero antes, Padre, queremos, que bendigas, estos alimentos, que sean de provecho, Dios, para los cuerpos físicos, que los impartas, a los necesitados, en el glorioso nombre, de Cristo Jesús, participamos de ellos, con mucha gratitud, Señor, gracias, Cristo Jesús, Amén, y Amén, Dios les bendiga, ahora sí, a todos, y al rato, la familia, va a ser algo más, ya, de la parte de la familia, Dios les bendiga a todos, y creo que también, los músicos, entran, con su parte, es un placer, es un honor, para la banda inagotable, Tierra Caliente, estar en este bonito lugar, una vez más, que por cierto, como coincidencia, la última vez, que estuvimos aquí, también creo que fue quinceañera, si no mal recuerdo, y nos la pasamos muy bien, bendito sea Dios, estaba un poquito más calientito, ahora está muy agradable, el clima, le damos gracias a Dios, porque ha regalado, un día, incluso hasta perfecto, nublado, ni mucho sol, ni mucho calor, el frío, pues mero, ni se aparece, pero, le damos gracias a Dios, porque estamos aquí, estamos bien, y gracias, por los que ya están, en este bonito lugar, en un momentito más, van a ser, por ahí, van a ir acercando a su mesa, los sagrados alimentos, y por ahí, queremos nosotros, empezar, con el repertorio, que traemos preparada, para esta bonita velada, que apenas comienza, así que, por favor, diviértase, tomes en serio, que estas son nuestras fiestas, como cristianos, y que vamos a convivir, con los que estamos, y nos la vamos a pasar, muy, pero muy bonito, y vamos a, a continuar, con esto, que suena, y dice así. 1, 2, 3... 2, 3, 4, 5, 5, 6... Jesús, pases feliz tus quince años, de pleno amor se llena en Dios tu corazón. Jesús, que sientas en tu ser completa dicha, que puedas retener nuestra canción. Del cielo te vendrán las bendiciones, las caricias del eterno salvador. De gracia colmarán todos tus días, que seas feliz toda la vida, es mi oración. Tú me envíe adelante, valiendo a Cristo, con todo ahínco, alegría y orgullo y envidio. ¡Gracias! 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 A la quinceañera, que Dios bendiga mucho la vida de la quinceañera, quizás por la etapa en la que está, puede ser un poco complicada, pero es muy, muy hermoso pasar por ese ámbito, porque nunca he sido quinceañera, pero sí con 15 años, ¿no? Me imagino que al igual que todos ustedes, todos nosotros pasamos por la etapa donde no, mis papás de segundo me lo están diciendo porque no me quieren y me regañan porque mero ya me traen de encargo, pero todo es por un bien y todo es para la decisión. Vamos a continuar por ahí, deseando que se les estén pasando muy, pero muy bien. A ver por ahí, ¿dónde está la familia Santibáñez? ¿Dónde está la familia Santibáñez? Levanten la mano. Hay un premio especial, pero no lo podemos revelar todavía, así que, ¿dónde está la familia Santibáñez? No vino, bendito sea Dios. Nos lo vamos a dejar los hombres, hermano, entonces. Mínimo, hermano, mínimo. A ver, ¿dónde está la familia González? ¡Uh! ¡Ah, tú eres González! ¡Ah, qué pariente! A ver, a ver, pero, hermano, si lo reconocen, por favor, díganos, porque de aquí, de aquí cerquita, no es, ¿eh? ¿De dónde eres, hermano? Preséntate, por favor. Eres González de los cuales. ¡Tíralo a aquel! Fíjate, a ver, salieron González, hermano, que, bueno, mi González es con Z y Z, o sea, la primera González y la última Z también. Y hay los otros González que son S al final. Sí, sí he visto que llevan S al final. Pero es que esa es la diferencia, hermano. A ver, pero, a ver, permíteme, permíteme. Pero a ver, me imagino que los González de aquí no son enojones, ¿verdad que no? Ya ves, aquí no son enojones. No son parientes, hermano. Entonces, el único enojón eres tú. Sí, claro. De aquí González eres, hermano. De esos, de la Z grande. Bendito serios. Vamos a continuar, entonces, con más de lo que traemos preparado para esta bonita velada que apenas comienza. Suéltale, muchacho, y dice... ¡Vamos! 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 La Primera Vez 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 Si alguien queda, me va a ser, me va a ser, me va a ser posible, todo esto es posible, me voy levantando mis manos, me va a ser, 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 me va a Levanto mi mano Vamos a ver por ahí el número es 767-108-0208 Si alguien quiere mandar un saludito por ahí quedamos lectura por este medio 767-108-0208 Vamos a continuar con más de lo que tenemos preparado para esta bonita noche ¡Sale muchachos! 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 Música 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 Música